pero más de un cumbito pequeño donde quedan caballitos de más fácil apretadito hija pero usted también lo puede cambiar vaya comer que las sandillas aquí nos vamos a hundir de que hay culebras aquí pero la culebra no le tiene miedo lo que tiene más veneno que ella fíjese que yo tengo cuantos años usted también cama de que una culebra no le hace más yo creo que no yo creo que se le pudre se le pudren los colmillos si me llegara a comer a poner una culebra feo dijo feo el camino es que es por el guacal que no es lo mismo andar sin nada caerte a que se caiga la ropa porque me va a costar lavar la mano de aquí comenzaría a lavar la caja es para evitar la piedra ahí está pasa el agua ajá un calzón lavar ayúdame esperate buscar ay recordando viejos tiempos presta me el corvo jajajaja ay ella se locha ay el que se locha apeta eso a su doña no ves que es por ahí la traje a la barba porque viene de sucia la camisa del combate desde el combate vuela desde el combate calmen ay me la vas a cortar hasta perdió el color rosado ya vuela del combate todavía dos meses después imagínese y trae su avitel en vez de traer jabón mire no ves que me la habia llevado a botar lulo en la ropa mire yo ni aunque me ofre tantito tu me acompaño con esta vida jajajaja imagínate que para más a Emerson le da mas vergüenza tener una mujer que no lava jajaja me está ayudando a lavar el ay que rico huele ay que rico huele que rico huele como con suavita la esta lavando ya mira fácil Era bien chelita No le va a salir ya Es que ya es perjudido ¿Quién? Ahí déjala No era del campo la Carmen que no lava No, bebé chan Salió más fresa Ni porque fue su primer combate la guardó O sea, sí la guardó, literal Sucia de recuerdo Es que quería que le quedara el recuerdo Que le había anorado el sudor y todo Intacta Hola O sea, sí la guardó, literal La guardó por eso Ella quería guardarla con el esfuerzo De ensuciarse, sudor y todo Impregnada, ¿verdad? Sí, todavía que es la camisa ganadora Todavía una celeste Oye, era más celeste No, pero yo la tengo guardada La mía ahí la tengo guardada de recuerdo Cama, aunque haya demostrado Que al menos allí si le echó ganas aquella va Casi ya muere va, pero ¿Quién? ¿Quién? Era una pieza clave, güey hija? Calma, calma Era bueno que la ocupaban de plantella Ajá, era pieza clave Ajá Imagínense si todos los días ocupáramos este camino para venir a la presa Ya teníamos días de no venir a la presa Esa camisa vale oro, pero para ella no vale oro, es esa camisa de combate. Porque mire mija, yo ni tengo manos que para lavar yo mismo. Si no te gusta lavar los trozos, deja que le lavas el camión. La ayuda y le lavas. No, mi mamá pues, el camión, pero... Si no tienes manos para lavar la calle. Pero por lo menos me la pongo y la ando limpia todos los días. Y mira la tuya, toda payula igual te la doña. Yo la voy a lavar la hora, pero me lleno hasta la tía, ahora tío a la carne. Mamá, toda payula igual que la dueña. Así me ofende mi mamá, picha payula me. Así me ofende mi mamá, picha payula me. Oiga guamá, esto es machista guamá, por que dices... No, eso es machista guamá, por que dices que las mujeres lavas. No, porque es un machista guamá. Es que la me ayuda y están hablando de él. No, es que está, no es que esté diciendo... Por un momento y todo el tiempo la dicen a los niños y a los niños y a los niños. No, mamá, la mamá de Guamá siempre lo mandaba a lavar a ellos. Es muy grave. Escuchen, el bicho no es que sea machista que usted diciendo que sea la mujer de lava. Está diciendo que ni por qué es mujer no le da vergüenza como andar la ropa o como tenerla. Eso es lo que está diciendo, que para ser mujer... Más vergüenza es que a una mujer le debería de dar más vergüenza. Más vergüenza que a un hombre, porque a los hombres normalmente la mamá, la mujer, cualquiera de lava, pero a una mujer le toca prácticamente a ella. Pero a una mujer es más vergonzoso andar así porque se sabe que el don es mujer y se va a cuidar uno. Y más esos de campo como la Carmen. Porque a mí si no me gusta tener mi ropa sucia o andar con la ropa sucia o digamos que... Por ejemplo, dejó una camisa bien sucia y yo la voy a dejar ahí por un buen tiempo. A mí eso sí no me gusta. Yo no sé, pero si había una gran tiradera adelante para atrás. ¿Qué quiere va diciendo? Aquí va la cama. Y eso es lo que quería, paterna. Y eso es lo que quería. Yo le lavo a mano, no me la meten a la lavadora. Ya que hay bendición de Dios, ¿por qué no puedo echar? De Dios, no. Ya que hay bendición del Señor, va. Ya que hay bendición del Señor. Mis tal y mis tal les voy a dar para que me ayuden. Una de los dos. Pero fíjense que ahí sí están equivocadas las dos porque una parte sí, o sea, no toda la ropa va en lavadora. No toda la ropa porque no... Toda la ropa no va en lavadora. Porque yo no soy de esas que va a meter la ropa. Pero Wendy, 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 escúchame. Te voy a contratar para que le hagas entender eso a la mexicana. No, no, hay dos, porque la ropa que ya no le frega a la mexicana. Claro, vamos, otro, porque está bueno. Pero mi bebé, cama y ropa que la lavadora la frega y a veces ni la lava bien. A mí me la encoge. Sí, la encoge. Los trajes de nosotros de... Para adelante, para acá leemos. Dale. Dale. Las bichas hasta los zapatos me tengan al lavador. ¡Mamá! ¡Tiempo de sí quién! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Los zapatos me dan al lavador. Yo aquí en la cubri una vez fuera a la jay. No, pero fue la única vez que estaba en la secadora no lavadora. Hija, pero si estaba en la secadora, ¿qué crees que significaba eso? Yo quería secar. Los había lavado. ¿A dónde los había lavado? En el lavador. Seguramente. Te lo juro, por Dios. Es de que... Sí, yo sí. No, yo ya no, ya no, ni la ropa. Mejor la mando a lavar. Ya no. Yo los zapatos. Ya se enamó la cátima. Tenía como un mes de no matar a lavar zapatos. Viejo, mire. Y aquí en el campo... ¿Usted antes vivía en el campo, va? Cuando estaba pequeño. Cuando estaba pequeño. No, yo no. No jugaban escondelero aquí porque hay muchos lugares chivos para esconderse o algo, pues. Allá en la ciudad, uno solo en los carros, en... no sé, pero... Allá en la ciudad... Fíjate que yo fui a... Miren, ve. ¿De qué antes vivíamos nosotros así, va? En el campo. Pero cuando fuimos allá a la ciudad, jugábamos tantarros. Tantarros, ¿ah? En Apopa. Todo el cumbo de llamada. Es que sí se juega en el campo, pero en las casas, en los patios de las casas. No, pero es que aquí en el campo, si no hay un límite, te vas a esconder donde no te vas a encontrar. Yo lloraría si no encontraran a nadie aquí. Mire, ve. Con que nosotros allí en la barra de Santiago, había la bichada. Habíamos que hubo unos 30, 40 bichos que jugábamos eso. Y cinco buscábamos por toda la barra, viejo. Pero del centro para abajo, de verdad. Hasta la Bucana llegábamos. Sí, pero... Es que así ya le pierden el gusto. Ladrón y grado jugábamos nosotros. Ajá, pero... Pero por todo, hasta en las casas los íbamos a meter en la piscina. Siento yo que si es más, si es más, este, muy largo el trayecto, se pierde, se le pierde el... Ajá, cabal. No, lo que nosotros hacíamos es que no quedaran los escondidos, no que... Que los siguieran. A mí me gustaba jugar ladrón policía. A mí me gustaba jugar ladrón policía. A mí me gustaba jugar ladrón policía y efectivamente era el ladrón. Ahí fue, ahí fue que aprendió. Ahí aprendí todo. A mí me gustaba jugar el de... Escuchen. Del cantarón. Silencio. Se escucha el río. Se escucha el río. Se escucha el río. Es tan bonito que hasta para eso. Ah, se escucha el río. Quiero decir que estamos cerca del río. Cabal. Mira, pues aquella va adelante y me conozco. Pasada, pasen. Es tan bonito que hasta aquí la usan de verdad. ¿Qué te recuerda aquí decirle a la Jenny? ¿Qué te recuerda aquí el río? ¿A quién? A vos, Catalonia. ¿Qué venías a hacer vos aquí con chuleta? Ah, no. Con bueno éraba. Ya anduvo el abuelo Simeón acá. Se siente la presencia. Ahí está la plaza. Qué bonito. Pasé a la mañana. ¿Qué crees que ha ido para acá? Ay, me fui. Usted. Yo no me... Ay, minas, aquí, cuidado. Este es el camino. La vida ya va perdida. No sabe cuál es el camino. Es que ustedes nunca habían venido por este lado. No, no, no. ¿Se recuerda las historias que veníamos a contar aquí viejos? Ah, aquí fue donde Nano contó la historia de él. Ajá. Donde dijo que jamás se volvía a ir. Jamás me vuelve a ir. Desde dos meses ya estaba otra vez en la frontera. Uy, mucho peso. Es bien chido andar en el campo. Este camino es de los antiguos, de nosotros. A la orilla del río pasa la vereda. Una vez viejo con Cuchi. Ajá. Con Cuchi nos quedamos aquí, miren. Porque Pedro dijo, vayan a cortar unos horcones para el cerco que estamos haciendo ahí para la huerta. Ajá. Vayan como a las siete y ahora como a la una. Y aquí ya lo tenían, rapidito va. Ajá. Es que el mismo instinto de aquí hace que uno se ponga a descansar por la sombra y todo. Es que aquí hasta vientecito pega, bien rico, bien fresco. Y fresquecito también. Camas no vio la mina que estaba ahí. No, yo pasé por ahí. Era mina redonda, no que mina larga. Un gran churrute que estaba ahí. ¿Cuántas echaron? 28. Ok. ¿Crees que no alcanza? Yo creo que sí. Me quiere dar una mordida. Yo le dije. ¡Dásela, Diablo! ¡Dale la mordida, Diablo! Te la voy a pelar. Diablo, dale una mordida a la vista. ¡Pegate! Diablo, qué rato. ¡Dale una mordida a la Nayele, Diablo! ¡Dale una mordida! ¡Dale la mordida! ¡Dale la mordida! Preguntale a dónde la quiere primero. ¡Dale! ¡Dale la mordida a la caña! ¡Fragüesito! ¡Venga, venga! O sea, ¿vos la vas a morder a la caña? ¡Sí! ¡Ah! ¿Llevas algo? ¡Sí! ¡Viejo! No, pero...